muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos nuevamente a un vídeo de warframe para móvil y si señores oficialmente ya ha salido warframe en dispositivos móviles primero hay que dejar algo muy en claro y es que señores oficialmente sale primero en algo es globalmente warframe mobile para android saldrá mucho después y si va a salir este año pero como ustedes saben apple pues ha pagado la exclusividad de warframe dispositivos móviles en ios o ipad o es como quieran decirle bueno en la por en general en fin tenemos beta posiblemente en android cuando salga le subiré la peca porque ahorita están con el inicio de registrarte para la venta en android pero ya ha salido warframe para dispositivos móviles apple oficialmente no es una venta ni nada por el estilo es el juego como tal y pues si no oficialmente estamos acá como tal en warframe señores oficialmente claro que sí cositas de la vida así que bueno para el que esté preguntando pues sí o sea es un juego que estuvimos probando hace mucho tiempo probamos todas sus este podemos decir como le explico betas en el test flight pero bueno sin cositas de la vida pero bueno son cosas que hay que comentar de buena manera pero si o sea es un juego como te explicaría que warframe es como un destiny pero en tercera persona con problemas mentales con personajes tapudos como teno y demás cositas ahora a su máquina corte corte porque me están dos horas de fps seguramente sea por él por la configuración que no le ha tenido no la tengo bien al toque corte fugaz de teno eso y que sólo me dejo ocupar la única habilidad que tengo también porque es difícil jugar en el ipad sin configurar también las configuraciones como tal pudo ver warframe parte 1 está traducido al menos se trata todo en inglés pero traducido loco literal es el warframe así o sea hostia ya salió warframe vamos a sacar la captura no la puedo mover desde otro lado no la ayuda estamos pero no puedo configurar nada a ver opciones lo del h de lo que me gustaría configurar la verdad no me diga región norteamérica y mi telante de separamiento sí porque se puede jugar multijugador juego cambiar armar no sensibilidad donde están esto es la configuración de mando porque se puede jugar con mando por si preguntaban porque si warframe en juego que tiene creo que de 2015 salió para consolas y pc es gratuito obviamente no sale dónde es el personal es el tema la wii creo que es todo de tu madre ahorita no se puede tocar nada hasta que estén en la lobby que es la nave de estos brother bueno en fin metal away metal de metal es bueno en fin como luego como lo ven cositas de la vida verdad bueno está bueno está chido está chido ojito solo tengo un ataque pero un perrito para la verga que aquí van a ganar literal lo cosa y con todas las actualizaciones y todo ya por fin mis armas esto ya son armas pero no hay que tiene el golpe automático lo que todo hay que quitárselo no de tal eway a te gaso yo me imagino la la partida multijugador de este juego con franco va a ser un solo de madre lo en literal el movimiento de este juego es buenísimos a las cosas como son no enojo que tengo arma secundaria tom 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 a las semad Simón, soy yo, el Teno. ¿Cuántos reenforcimientos están aquí? El船 de Cephalon, requieren extracción inmediata. El operador está en peligro. Necesito un poco de momento para ciclar los motos. Teno, ¿estás libre? No puedes esconder de los ojos de mi, te he muerto, te vas a referirme a mí. Vos sabés. ¡Me cayeron! Dicen, dicen, respira la nave, la chingada, digo. ¡Pum! 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 ¡No, me volví a caer! ¡No! Yo con los saltos soy otro pedo, loco. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Seis, siete. Seis. Quedan dos más abajo. Muerto. Y ya estamos listos para irnos. Ah, bueno, está bien, está bien. Está aguché, está aguché. Está aguché. Vale, pues. Bueno, este ha sido el video de Warframe en dispositivos móviles. Ya ha salido oficialmente en iOS, como les había comentado. Y sí, ya pueden jugarlo tranquilamente en su dispositivo Apple, para los que tengan Android. Tendrán que esperar a que salga la beta y luego que se saque global. Como les dije, Apple, seguramente, y lo digo en serio, pagó la exclusividad para que saliera antes este juego en sus dispositivos. Porque, por si no lo saben, en Apple es más difícil desarrollar y es más difícil pagar pruebas beta del juego. Así que, o una de dos, o Warframe pagó para que saliera primero en Apple y tuviera la oportunidad de probarlo antes. O Apple les pagó la exclusividad antes que los de Android. Porque al día de hoy es más fácil desarrollar juegos en Android que en Apple. En fin, cositas de la vida. Nos veremos en el próximo video del canal. Adiós.